Son cuatro veces que nosotros venimos a esta hermosa preciosa comunidad de Ostocingo. Ahí nuevamente para que la Cámara Oficial de la Banda NK capte el saludo, gracias al Jefe Diego Pereda López, en la Unión Americana, a sus familiares, a sus seres queridos. Cuatro años consecutivos, la Banda NK, estamos en esta preciosa comunidad de Ostocingo Guerrero. Bríndele un aplauso al Jefe Diego, que se encuentra por allá en Nueva York. Echale un aplauso bonito. A la que le vaya bien bonito al Jefe Diego, para que nos siga dando trabajo para todos esos todos, mis ciudades, gracias. Vamos a mandarle unos temas musicales, se refiere a la Banda NK. Aprovechen, aprovechen, ya que el tiempo avanza, el tiempo se acaba, muchas gracias. El Jefe Diego por ahí nos pide el tema del albañil, y le vamos a complacer con el tema del albañil para el Jefe Diego, hasta Nueva York. Gracias. Buen provechito para el señor de la turma. Comisario Municipal, centro, cocinio. Eso, el Comisario Municipal, autoridad, autoridad, el Comisario, está presente. ¡Ahora está el Comisario de las Cruces! ¡Ah, que muchachos de las Cruces por ahí está presente! Saludos para el Comisario de las Cruces, muy amable. Para el papá del Jefe Diego, mande usted. Jefe Regino Terea. ¡Ándale, vos! ¡Vámonos a complacer con este escenario, José! ¡Vámonos! 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 El segundo presidente. Gracias a los viernes de la doctora López y a todas sus familias. Gracias a los jóvenes de la doctora. Al señor comité de las Cruces. y arriba las mujeres cocineras muchas gracias ¡Báilte, báilte, báilte! ¡Báilte, báilte! ¡Báilte, báilte! ¡Báilte, báilte, báilte! ¡Báilte, báilte, 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 báilte! ¡Báilte, báilte, 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 báilte! de la indignación. ¡Hey, telemónica! ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Arriba los tocillos! ¡Échale pues! ¡Señores, señores, buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es nuestro choco! ¡Arriba! ¡Y ve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Así sí! ¡Salud, salud, salud, Gavita, gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las damas! ¡Las que mandan son las mujeres! ¡Vámonos, güey! ¡Eso! ¡Eso es el tío, señor! ¡Eso es el tío! ¡A los hallamos de la autoridad de nuestro cinco! ¡Gracias! ¡Vámonos a las cruces senores! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila ya, baila ya, baila ya! ¡Echa leche, chale, chale! ¡Echa leche, chale! ¡Echa leche, chale, chale! ¡Arriba para que están los señores! ¡Ya vienen las fiestas! ¡De las grandísimas! ¡Vale! ¡Ey, ey, ey! ¡Echa leche, chale! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Echa leche, chale! ¡Arriba para que están los señores! ¡Vamos! ¡Echa leche, chale! ¡Vale! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades, felicidades, gracias! ¡Vale! 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 ¡Ale, dale! ¡Sale calor! ¡Adelante, adelante! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos a sesento! ¡Adelando, adelando, adelando! ¡Así, así, así! ¡No se canse, no, se canse! Los que no bailan, apláudanle por favor a los que están bailando Son tan amables, gracias Ahí está la damita que nos trae